¿Qué es el Náquete de Mendoza? Bueno, son Náquete de Mendoza que ahora los chicos recién se darán cuenta porque vienen en formato de pescaditos, porque es lo que ellos necesitan en forma. Nosotros en Chile tenemos mucha costa y a la gente le cuesta consumir marisco y pescado. Con esta incorporación que se le presenta distinto, no solamente el pescado frito ni el pescado al horno. Son niños para ir aprendiendo a consumir estos productos que son muy saludables. El foco de nuestra empresa es entregar una alimentación rica, saludable y segura y consideramos que es un producto alto en proteínas, altos en vitaminas, minerales, bajos en grasas saturadas y colesterol. Y bueno, estamos trabajando hartos productos más para innovar, así que ya les vamos a estar contando qué otras cosas tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!